Tal vez yo hable poco, pero hablo mucho. Ayer se destapa diciendo, Gonzalo confirma, siguen nómina de obras públicas pese a haber renunciado. O sea, siguen la nómina todavía. Y la nota dice que Gonzalo Castillo confirmó que siguen la nómina de empleados fijos del Ministerio de Obras Públicas pese a que el 31 de julio anunció su renuncia al cargo de titular de esta oficina del Estado. Castillo, precandidato presidencial del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, explicó que sigue siendo ministro hasta que el presidente acepte su renuncia y envíe a alguien para que lo sustituya en el cargo. Se está cobrando sin trabajar. Renuncia y ahora sale con esta pachotada. La ley contempla que un ministro renunciante hasta que no se acepte su renuncia por escrito. Se manda un sustituto. Sigue siendo el ministro actuante durante 60 días. Perfecto. Pero lo tienen afuera dando órdenes y retirando dinero. Aquí yo tengo de las famosas jodidas mochilas que la prensa dominicana habla de las mochilas, pero no presenta documentos, no presenta la documentación que hay que están fallando y no fallando porque es parte de un chantaje de prensa dominicana. Medios que no le han dado suficiente dinero. Entonces tiran eso, guardan los papeles y cuando le mojan la mano, entonces se callan, se pierde la nota y se pierde el papel que documenta. Pero aquí yo tengo lo de la famosa mochila. Dice, periodo fiscal 2018, 4-7-2018. Pan. Número de documento E-G-15-30-74-32-81-556-L-B, B-Corta HD, capítulo 0211, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, su capítulo 01, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, unidad ejecutora, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, adquisición de mochila por peso dominicano, en cuenta presupuestaria 232201, acabados textiles, 4.971.843 pesos con 60 centavos, cuenta presupuestaria 232201, acabados textiles, otro pago por 22.168.156 con 40 centavos, total 27.140.000. Pero no solamente eso, aquí donde se debió dar detalles, no se dieron detalles, sin embargo, ustedes pueden ver el sello y la firma de licenciada Melania Dittren, encargado de Departamento de Presupuestos Financieros, y licenciado Ramón Emilio Nin Volques, director financiero. Entonces, en este documento que fue recibido por el Departamento de Presupuestos el día 5.03.2018 a las 4.35 de la tarde, fue recibido ese documento de Obras Públicas. Pero no solamente eso, aquí tenemos, aquí tenemos otros documentos, déjenme quitar este lápiz de aquí, aquí tenemos el acta que se levantó para emanar la plata, dice, acto administrativo de adjudicación número 109-2018 del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones referente al procedimiento de licitación pública nacional, llevado a cabo para la adquisición de mochilas para el año escolar 2018. Entonces, aquí te habla, aquí te habla, que en uno de los salones de reunión de la segunda planta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Moho, ubicado en la avenida Homero Hernández, esquina calle Horacio Blanco Fonbona, en Sánchez La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, donde operan parte de las oficinas administrativas del Moho. Siendo las 9 horas de la mañana del jueves 30 de agosto de 2018, se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha constitución, debidamente constituido por el licenciado Gonzalo Castillo, miembro de Obras Públicas y Comunicaciones, presidente del comité, miembro, doctora Selman Méndez Rix, directora general legal y asesora del comité, miembro, licenciado Domingo Lora Ogando, director general administrativo financiero, arquitecta Laura Ávila Carpio, responsable de la Oficina de Acceso de Información, miembro e ingeniero Dalsa Taktuk, directora general de Planificación y Desarrollo, miembro, todo de conformidad con la convocatoria que le fuera realizada al efecto por el presidente del comité. Aquí dan la agenda de todos los pasos que se iban a dar, todos los procedimientos, son 10 páginas que tiene esto. Visto el oficio número 0015600, suscrito por la licenciada Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República, dirigido al licenciado Gonzalo Castillo, miembro de Obras Públicas y Comunicaciones de solicitud de mochila con útiles escolares, recibido el despacho en fecha 26 de febrero del 2018. Si al despacho de la primera dama, que maneja todos los cuartos del mundo y no hay ningún tipo de información, porque la página de transparencia no la tiene, le envía ese oficio y luego le mandan un oficio que dice, visto el oficio número DCC-212-2018, elaborado por la licenciada María Schéker, directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de Solicitud de Certificación de Aprobación Presupuestaria, dirigida al director financiero, licenciado Ramón Ning, recibido en la Dirección General Administrativa y Financiera en fecha 12 de marzo del 2018, visto el certificado de apropiación presupuestaria emitido por el CIEF, con el documento número EG-1530-74-3281-556-LBBHD, por un monto de 27.140.000 pesos. Y aquí están todas las firmas, todas las firmas que participaron en ese mamotreto, porque es parte del trabajo que ya venían trabajando. Pero no solamente se han quedado ahí, aquí hay otro documento que emana también de Obras Públicas. Este documento, también del 18, fecha 9-8 del 2018, el documento número EG-1533-73-46-76-124-D81-AA, dice, Capítulo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 0211, Subcapítulo 01, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Unidad Ejecutoria, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Proceso, Adquisición de Gorras, Adquisición de Gorras, esas gorras se adquirieron en la cuenta presupuestaria 232301, prendas de vestir medio millón, 500 mil pesos, total 500 mil pesos para gorras. Pero no solamente se quedaron ahí, aquí tenemos otra cosita de esas raras que aparecen, también de Obras Públicas, porque el tipo es el ampón perfecto para llevarse las platas del Estado, los cuartos del pueblo, y que el pueblo y los compañeritos de la base sigan comiendo aire, y ahorita viene la selección y le van a dar un bucho de perico, un bucho de marihuana, una botella de romo, 500 pesos y dos picapollos. Pero la prensa dominicana sigue callada porque anda buscando dinero, no presentan este tipo de documentos. Miren este caso, este es un caso sui generis, esto es alimentos y bebidas para suministro de Obras Públicas. ¿Qué dice este documento? Que en ese jueguito se llevaron 431 mil cuatro pesos. ¿Cómo se repartió? Azúcar blanca de cinco libras, 200 paquetes, 24 mil pesos. Azúcar parda, cinco libras, 22 mil 400 pesos. Café molido, una libra, 50 mil 560. Su total, 366 mil 560 pesos. Luego, vasos plásticos para café de dos onzas, 9 mil pesos. Y luego, un subtotal con pago de impuestos de 10 mil 620 pesos. María Scheker firma y el sello. Y aquí hay otras firmas con el monto de 431 mil cuatro pesos con todos los sellos de Obras Públicas. Uno lo firma la licenciada María Scheker, directora de Unidad Operativa. Licenciada Ana Mateo, directora administrativa. Licenciado Domingo Lora Hogando, director general administrativo. Y Gonzalo Castillo Terrero, ministro de Obras Públicas. Pero no solamente eso. No solamente se quedan ahí. Miren este otro jueguito. Esto es adquisición de materiales para confesión de una tarima dirigida exclusivamente a Maipimes. Una tarima. ¿Qué se sacó de esta tarima? Un monto de 622 mil 29 pesos con 70 centavos. ¿Quién firma este documento? Ingeniero Carolín Agramonte, responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones. Entonces aquí te dicen, te dan una lista, base de rolo para pintar con mota, precio 50, 205 pesos, 10 mil 250. Brocha de 3 pulgadas, 2 mil 500 pesos. Brocha de 4 pulgadas, 64 con 99 para un total de 3 mil 249. Pero no hay una notificación que certifique realmente que se iba a gastar por un solo día, que es lo más que pueda durar. Póngale una semana, una tarima, 622 mil 29 pesos con 70 centavos. Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí. Aquí tenemos, con el código, adquisición de alimentos y bebidas, con el rubro 93131602, servicio de suministro de alimentos de emergencia. Aquí tenemos, código 50161509, azúcar blanca, 28 mil 320 pesos, azúcar parda, con el 50161509, 26 mil 432 pesos, café molido, 344 mil 560 pesos, vasos plásticos, 10 mil 620, para un total de 409 mil 932 pesos. Usted me va a decir a mí que eso es honesto, que se bebe en todo el café que se produce en la República Dominicana. Pero no solamente eso. Para cerrarle este broche, le tengo esto. Este documento es del 56 del 2019. Expediente, número de documento, EG 1559773366204, JZMXN, capítulo 0211, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, subcapítulo 01, unidad ejecutora, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, moneda, peso dominicano, proceso, spot publicitario y versión para radio, televisión y digital. no dice cuántos spots ni en qué medios se van a pasar. Y en este jueguito, hay una firma que no se identifica, pero en ese jueguito, el monto fue de 3.885.000 pesos. Todos esos documentos son parte del juego de por qué se fueron todos a la calle y todos los que están en la calle que le acabo de leer hace un rato, todos esos funcionarios manejan recursos económicos, manejan poder, mucha plata de todos los rincones, porque la meta es aplastar a quien se pare. Yo le voy a dejar a ustedes una tarea, a ustedes, a los miles que diariamente nos siguen en la plataforma, le voy a dejar esta tarea. averigüen en Google o en cualquiera de los buscadores cuál es la razón por la que el gobierno dominicano y todas sus dependencias, todas, desde la cancillería hasta la fuerza aérea dominicana, pasando por el palacio, cruzando por la cámara de senadores, bajando a obras públicas, siguiendo la cámara de diputados, siguiendo al despacho de la primera dama, siguiendo a salud pública, ¿cuál es la razón de que todo lo que se hace y ya superando las diabluras de Odebrecht, todo lo que se está haciendo, se está haciendo a nombre de una empresa que se llama Logomotion SRL y con el código que está registrada esta compañía en ONAPI es el 1-30-383-4, te lo repito, Logomotion SRL código de ONAPI 1-30-38380-4, ¿por qué ese monopolio? ¿por qué ese monopolio? ¿a quién pertenece esa compañía? ¿por qué tienen el control de todo? Desde las cervantinas para cumpleaños hasta los quepis que usa la Fuerza Aérea Dominicana. Miren, le voy a decir la verdad. Ay, qué pontaña, presidente. Le voy a decir la verdad. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes viven de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están?